Atención, este vídeo contiene imágenes de violencia muy explícita. Si usted es sensible a estas escenas, mírelo igualmente. ¡Muy buenas mis pequeños WTFers! ¿Qué pasa? ¿Cómo van las cosillas? Espero que oye a Perita, mis pequeños. Vamos con un poquito de Fortnite a Fredal, que lo he hecho muchísimo de menos. Muchos me habéis pedido que jugar a este The Hork. Vi un vídeo del Ruby hace tiempo en el que solo podía jugar con Fredal, con Freddy. Pero ahora, por lo visto, podemos jugar con todos. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. ¿Y con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con mi preferido. Muchos de vosotros lo sabréis y otros no. Así que vamos a empezar con... ¡Exacto! Vamos a ver con... ¡Flo Foxy! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Fampanita! ¡No rabia! ¡Eres un peluchín! Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el Flux Foxy. ¡Yeah! Está muy alto la salida, eh. ¡Ojo! ¡Va! ¡Va! ¡Que vas a ver qué pasa con el Flux... ¡Y ya está! ¡Fo 16,000! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Carmona! ¡Uff! Se va, eh. Vale, venga. Hay que coleccionar 5 ojetillos también además, ¿no? ¡Eh! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que viene de frente! ¡Uto Foxy! ¡Uto Foxy! ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de aquí, tío! Otra vuelta es el que nos va a llegar ¡Nos venga, chicos! ¡Punto maldición! Vale, vale, viene de frente, viene de frente, hay que salir por aquí Hay que salir por aquí, viene otra, viene otra, viene otra Tío, se estaban corriendo Tío, menudo manco que estás hecho, colega ¿Qué dices? ¡Vamos, puto manco, que no dura ni de segundos! Es para aquí, ¿eh? Os presento a mi conciencia, sí, esa vocecilla que todos tenemos en la cabeza, la llamo Fulgor, como ese robot OP del Killer Instinct, porque a veces parece una máquina sabelotodo que siempre te dice en cada momento lo que tienes o no que hacer. Ah, y por cierto, y después de morir una y otra vez a Cholón, hasta que ya te dejan el orto como el maldito bostezo de una ballena. Eh, vale, eh, vale, mierda, mierda, ¿dónde estoy? No, 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 eh, eh, se ha quedado gilipollado con la linterna, pero ponla, jodido, eh, quiere salir por patas, sale por patas que podemos, corre, 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 ponchi, ponchi, quita la linterna, quita la linterna, eh, ¿qué pasa si la linterna se queda foggy o qué? ¿se queda jodido? ¿sí pitdor? No sé por dónde voy, tío, no sé dónde estoy, tío, no sé dónde estoy, tío, yo robé una mierda sin la linterna. No, 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 viene, 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 viene la lže hítata ¡No! ¡NOOOO! Na, na, es que no duras un carajo, tronco, que no es un carajo, tío. ¿Qué dices, tronco? Te me estas contando, ¿vas de tu aguantao? Sí, sí, vamos... Una jarta, eh, tu das una jarta, colega. Eh, ave, vale, 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 espéamos. Vamos a probar, vamos a probar. Vale, si, si, si Si cuando viene el invento con la linterna Se queda... Vamos, se asusta No, 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 pero aquí está cerrado Viene, viene, viene Bien, buena, 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 vale, vale O sea, ese es el truco, ¿no? Jodido perra, maldita zorra Claro, así me estabas Follándolas todo el rato Dejándome el maldito orto como la bandera de Japón Vámonos, vámonos, vámonos Eh, os lo digo, de los cinco objetos Es que paso, eh, paso porque Es que no me deja vivir, siempre está detrás Viene, 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 viene Buena, buena ese filote Venga, va, 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 esto es otro juego, eh Esto así, repeliendo, me mola más Es un objeto, es un objeto, sí, un objeto He conseguido un objeto, viene, viene Viene, viene, viene Aguanta un huevo, eh, aguanta un huevo Tío, esto que es, eh, el Foxy es el hard mode, ¿no? De, de este juego, ¿no? Hijo de perra, yo el que, el vídeo que vi del ruby Con el maldito fredal Eh, no era tan chulo, tío No iba siempre detrás tuya, le, podías perder Un rato por ahí ¡El se da una vuelta! Dios, se da una vuelta Sale aquí No, 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 corre, corre, corre No te pares, corre, zorra Venga, vamos, 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 vamos se perdió por ahí y tal tu te podías esconder un poco pero no, Foxy siempre va detrás tuya tío, siempre, siempre siempre cuidado, eh, cuidado, cuidado DIOOOOOOOS SU PUTA MIMA ZORRA bueno, bueno, va, va, ha durado un poquito más joder, pa que el mangue, venga, vamos y tú cállate la boca ya, tío que es que lo que no entiendo, tonto, lo que no entiendo ya es porque Dios me mandó una conciencia tan maldita mente pesada, pero por qué no, ya, ya en serio mis guadafuckers, por favor dejadme un comentario ahí en la caja de comentarios y me decís si vuestra conciencia si vuestra vocecilla de la cabeza es tan jodidamente vala así pesada como la mía, vale, si es tan maldita mente pesada como típicas frases de tu consciencia no, ahora sí que eso tío, no crees que te has pasado deberías pedir disculpas, no? que no, te he dicho que te calles, que lo hagas y punto y ya está, tío, no le chistes más a ver, a ver, no es para que se mosqueara tío te dijo que por ahí no típicas frases de tu consciencia típicas frases de tu típicas frases de tu consciencia ayy 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 Foxy no dejame vivir tío yo te quiero tío eres mi palito pelucha preferido eres mi animatoria preferido pero lo estas dejando no ser porque no me dejas vivir yo te me enganchaba pero te quieres dejar de enganchar y moverte desgraciado ahhh 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 corre 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 que me voy por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí poné un poquito tío que es que no es la mierda vale vale tranquila, tranquila, tranquila a a a a a a a hay Diego yo no te paso de objetos tíos YO QUIERO, YO QUIERO, YO QUIERO Anda, déjalo ya, machote Mira, me estás calentando hoy Me estás calentando y vas a acabar mal tú y yo Vamos a acabar mal hoy ¿Así? Mira como tiemblo ¡Mira como tiemblo! ¿Por qué no me dejas vivir, jodido por Xaminen? Lo de los objetos ya es Vamos, eso ya es para... Para... Super mega flitos, tío Pues es que no es normal lo del Foxy este Es que no te deja de seguir nunca Es que no te deja vivir ¡Es que viene! ¡Viene! ¡Vamos al correcto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Hay un objeto! ¡Cogí un objeto! ¡Noooo! ¿Pero por qué estaba detrás mía, tío? ¡No! Me tiene amargao El maldito zorras Porque no me deja vivir No me deja ni respirar ¡Guarra! ¡Jógete! ¡Zorra! ¡Vámonos! ¡Vámonos al aquí! ¡Por favor, no te enganches! ¡Pero por qué se engancha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jos! ¡Joder! ¡Eh, Foxy! ¡Eh, Foxy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te voy a deslumbrar! ¡Hable más, guarra! ¡Vamos! ¡Pero te quieres mover, pedazo de desgraciao! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salimos por patas! ¡Es un objeto seguro! ¡Ojeto! ¡Un objeto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sal a la hora! ¡Sal a la hora que te coje! ¡Dame que me voy! ¡Ven acá, vamo, 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 vamo! otro 그렇게 mal inevitable real rosa Venga man, matadme otra vez puto Foxy Que no me has matado nada más que 555B ABEES SAL, SAL, SAL SAL YA Y como te lo vas a cantar te mato, te lo juro tío Mira trocos, es que ahí me le saco, le saco tres áticos de estos Y es que me doy la vuelta y le tengo detrás tío, es lo que no entiendo VAMOS 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 Si hay un objetivo algo Ya está aquí mira ves que ya está aquí tío ¿Por qué te teletransportas malita Foxy? Eres una perra, eres una zorra, venga sal de aquí pero que no te enganches tío por favor anda Corre corre que viene, 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 viene mamá Vamos vamos que vamos a poner el RECORD DE AGUANTE Vamos Esto es el RECORD DE AGUANTE tío yo creo vamos No No Llevaba el regalto jajajajaja Uh venga tío Echando la última ya tío porque es que no hace mal que matarme No hace mal que matarme tío La próxima jugaré con Freddy OOOH Mejor chica si Aunque el chica no la ha visto tampoco Hijo de perra Ya no te quiero puto Foxy de mierda No tenemos que matarme Que vas a dejar de cansarte mas camitas tío gracias venga viene 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 donde vas Fox anda y tira ahí con tu puta calavera ya ves que ya lo tengo detrás tronco es que le oigo todo el tronco venga va tío venga venga tío venga déjalo ya tronco que es que no estás haciendo ya más que el ridículo más que el ridículo colega venga tronco ya está ya está ya me has calentado tío ya me tienes hoy hasta los huevos me tienes hasta los huevos así espera espera que le voy a apuntar en mi libreta imaginaria de cosas que me importan una puta mierda así así pues sabe lo que te digo eh quiere saber lo que te digo ESPACIO GUALAFAMILITUAL ESPACIO GUALAFAMILITUAL ESPACIO GUALAFAMILITUAL ¿Donde estamos? estamos en el espacio GUALAFAMILITUAL en ese filuco pero ¿y por qué estamos aquí? porque ya me he cansado de ti ¿y qué vas a hacer? ¿pegarme o qué? si exactamente eso si exactamente eso ¿alá? ¿alá? ¿en serio? guap 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a ganar el cominar a la perda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa mis guanafugger? ¿Qué os han parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pasa mis guanafugger? ¿Qué os ha parecido? Creo que me dejéis un comentario en la cuestión que os planteé antes Decid rápidamente pedir perdón a aquellos que están esperando saludos Pero es que de verdad, aparte de que se me ha ido un poquito ya de tiempo el vídeo He acabado muy, muy, muy estresado de editar, ¿vale? El vídeo lo quería haber subido el viernes, hoy es domingo, no me ha dado tiempo Porque como habréis visto, he metido demasiadas cosas, se me ha vuelto a ir mucho la pinza Pero obviamente ha merecido la pena porque otro vídeo del cual me siento muy orgulloso Espero que os haya gustado Mis guanafugger, como siempre, dale like, comentadme por favor Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Aparte de que es gratis, vais a ver risas y buena edición en este canal Ya lo acabarás de comprobar Y sin más dilación, para no detenernos más Mis guanafugger, pasar un buen día, pasar una buena noche O sea, ya donde estéis, sefirio con guanafugger, fulgor, powa Estarán con vosotros Nos vemos en otro pillete Se nos ha ido un poquito la olla, eh Un poquito, sí Un poquito Es que a veces eres muy pesado, tío Ya lo sé, ya lo sé, tío, ya lo sé Pero lo hago por ti, tío Lo hago para que te motives más, tío Para que lo de más, todo Ya lo sé, tío, sí, ya lo sé Hey, tío Te quiero, tío Yo a ti también, tío Nos damos un poco de amor mutuo Ahí, el propio Venga No, que sí Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like, dale a like Suscríbete